Bien, nos encontramos en el año 1934, en la segunda ciudad más poblada de Hungría, Debrechen, que era desde el siglo XVIII el centro cultural de Hungría. En esta partida entre un fuerte amateur, Nomen Nestio, en algunas fuentes aparece Kiss, pero yo creo que no, NN, Nomen Nestio, no conocemos su nombre, contra el fortísimo jugador húngaro histórico, ocho veces campeón de Hungría, Gedeon Barca, ocho veces campeón absoluto de Hungría, doctor en matemáticas, profesor en un instituto de educación secundaria de matemáticas y de física con 39 años consigue su título de maestro internacional, solo necesita cuatro años para conseguir con 43 su título de gran maestro y el título de maestro internacional por correspondencia con 55 años. En esta modalidad lidera el equipo húngaro para conseguir las olimpiadas por correspondencia del 37 al 39 y del 47 al 52, pero en el tablero, en las olimpiadas importantes, bien, participa en siete olimpiadas representando al equipo húngaro, llevándolo a bronce por equipos del año 56, él consigue individualmente el oro como tercer tablero en el 54, la plata como segundo tablero en el 56 y el bronce como primer reserva en otra olimpiada después. Muy famoso por su sistema Barca, caballo f3, d5 y jugar ahora g3, sistema Barca de apertura. Bien, en relación a este g3, pues comentaba Golombek que él era el más versátil jugador de las aperturas porque a veces jugaba g3 en la primera jugada, a veces en la segunda, a veces en la tercera, a veces en la cuarta. Bueno, una curiosidad sobre él. En torneos internacionales, en su participación individual, podía quedar segundo o tercero habitualmente, quedando por delante de él jugadores de altísimo nivel como Keres, Foltis, Neidorf y otros. Estamos hablando de torneos como Viena, Moscú, Carlo Vivari, San Benedetto, del Trento, etc. Muy importante, queda sexto en un campeonato de Europa individual, siendo primero y campeón de Europa Alexander Alekine, el cuarto campeón mundial. Y en el interzonal clasificatorio para el candidatos por el título mundial, queda 14-15 empatado en el interzonal de Estocolmo. Bien, vamos con la partida. Le juegan e4 y él contesta en esta partida amistosa o de exhibición con la defensa de Nuzovic. La analizó bastante Nuzovic, pero lo jugaba mucho Mark Taimanov, por ejemplo, y es bastante curiosa para jugar. Aquí hay varias maneras de jugar. Se puede hacer caballo f3, se puede hacer incluso el gambito con b4 y a caballo por ahí algunos que recomiendan c3 para luego d4, aunque hay otras opciones. Lo más directo es jugar d4. Y contra esta jugada hay otras opciones, hay algunos jugadores que hacen f5, hay otras opciones también, pero elige el sistema escandinavo contra la variante Nuzovic. Va a elegir además una línea bastante lineal y que tiene un cálculo muy largo, pero que para estos niveles es bastante sencillo, ¿no? Vamos a intentar imaginar lo que pudo pensar él y luego lo vemos. Como está amenazando en este punto, pues lo normal es peón por y a dama por no es... A dama por está amenazando capturar este peón, o sea, peón por. Dama por hay que defender, por ejemplo, con caballo f3 para luego poder hacer caballo f3 y echar a la dama. El caballo y la dama defenderán ahí. Así que peón por, dama por, caballo f3 y ahora alfil g4 clavando el caballo. Y contra esa jugada viene caballo c3 amenazando la dama, alfil por caballo, caballo por peón para hacer caballo por jaque y caballo por torre. Por tanto, alfil por dama, caballo por jaque, rey b7, caballo por y alfil por c2 sacando el alfil. Y vemos que, o ve él, que luego le van a jugar alfil f4 para poder sacar el caballo por aquí. Por tanto, aún va a tener tiempo a jugar un e5 amenazando para poder hacer el alfil b4 jaque. Y luego el rey tiene que salir al centro del tablero y puede que haya opciones muy agresivas contra él. Este es el pensamiento de los grandes maestros. Y hemos hecho un pequeño intento de entender cómo calculan o cómo ven ya la apertura. Por tanto, aquí, contra d5, peón por, dama por. Lo que decíamos, estamos atacando doblemente aquí, solo defiende una, no se puede hacer caballo c3 porque cae este peón. Así que caballo f3, defiende el peón. Y ahora está jugada alfil g4 con la idea de que cuando nos jueguen caballo c3, amenazando la dama para luego dar jaque y comer la torre, estos son muchos tiempos, se puede jugar alfil por. Vemos que atacamos esta dama, estos cambios aquí no convienen jugando con blancas, lo que conviene es intentar ganar, ¿no? Entonces, caballo por, para venir a esta casilla, y ahora no podemos comer hacia atrás, hay que comer la dama. Alfil por, nos juegan caballo por c7, o le jugaron a marxa, rey d7 y caballo por torre. Y ahora, como ha comido la torre, da tiempo a sacar el alfil, alfil por c2. Esto está muy débil alrededor del rey, nos gustaría poner un alfil aquí, dando jaque, etc. Y al jugador de blancas le gustaría sacar el caballo, pero para eso necesita el alfil aquí. Por tanto, alfil f4, para que el caballo pueda venir por c7. El alfil ahora está en una casilla en la que es expuesto con e5. Y vemos que si come de alfil, le está cambiando piezas ahí, le está dando el jaque igual. Entonces, o puede intentar una variante similar a la que pasó en la partida. Por tanto, decide comer de peón, que además amenaza jaque descubierto de esta manera. Alfil jaque y vemos que podría volver atrás, pero al final, Barca seguramente lo ganaría. Así que prefiero jugar rey d2. ¿Qué está amenazando el blanco ahora? Amenaza peón alante, jaque para caballo c7, sacar y quedar con material de ventaja. Bien, Barca era posiblemente uno de los mejores jugadores de toda la historia en el dominio de los caballos. Cómo comprendía él las necesidades, a dónde quería ir cada caballo, cómo se comunicaban. Y en los finales era increíble. De propio Anatoly Karpov, intentaba cambiar cuanto antes los caballos. O decía, si juego con Barca, tengo que hacer esto, porque como llega al final así, va a ser un problema. Por tanto, él analizó esta situación y dijo, bueno, mi alfil controla esto, el otro este, esta casilla. Estas cuatro casillas están controladas. El rey parece que solo tiene estas dos casillas de escape y luego quizás esta. Lo que necesito es atacar esas casillas. Desde blanca, en mi dinamismo, ataco las casillas blancas. Quiero decir, amenazo colocar el caballo aquí y atacar las dos casillas blancas. Pero me va a venir encima, necesito otra pieza que controle las dos casillas negras. Si desde blanca, ataco las dos blancas, necesito desde negra, aquí o aquí, atacar las dos casillas negras. Por tanto, en este caso, sería caballo aquí para venir a esta casilla. Por supuesto, F6 no, que está el peón. Caballo E7 para venir aquí y controlar esas dos casillas. Bien, este es el año en el que el premio Nobel de Literatura es Luigi Pirandello y él había escrito lo siguiente. Todos los locos están armados de una continua desconfianza. Quizás el jugador de blancas debía haber sido un poco más desconfiado y haber tenido cuidado aquí. Entonces, aquí la jugada del negro es caballo E7. Buscando ese dinamismo, él desde negra controla las dos casillas negras, desde blanca, las dos casillas blancas. Le dan jaque descubierto, captura tranquilamente y el jugador de blanca estaba obsesionado en quitar el caballo de ahí y no se imaginaba que le podía venir este mate en dos jugadas. Pues un mate puro, como se dice, y ahora explicaremos por qué. Caballo jaque, el caballo da jaque al rey, vemos que los alfiles cortan, el caballo ahora controla esta casilla, no puede venir aquí, tiene que venir aquí y ahora, pues efectivamente en el centro del tablero, caballo F5, mate, porque da jaque al rey, defiende el otro caballo, todas las casillas están controladas. Un mate muy elegante. Creo que Heinfeld había escrito en un libro sobre esta partida que era el mate más hermoso que había visto, el más bonito que había visto en una partida viva y que además era un mate puro. ¿Por qué es mate puro en el ajedrez? Porque cada una de las casillas está controlada por una pieza distinta. Tenemos cuatro piezas menores que están controlando, cada pieza está controlando solo una de las casillas a las que puede ir el rey y no repiten en ese control. Por tanto, es un mate puro. Muy armonioso, las cuatro piezas menores que están desarrolladas influyen en el mate y ninguna de las otras necesita actuar en ese tema. Bien, aquí algunas fotos de Barca y para hablar un poco más de él. Bueno, pues él había sido jefe editor de la revista húngara, líder en su momento, Magyar Sakelet. Y en el año 59 además publica una historia sobre los campeones mundiales. Hay una anécdota muy conocida con Bobby Fischer en el año 59. En esa partida Fischer-Barca, esa partida fue, llegó al aplazamiento tres veces. Fue aplazada tres veces, 103 jugadas, hasta que solo quedaron los reyes en el tablero. Aún así, solo con un rey por bando en el tablero, Fischer aún hizo dos jugadas más. Luego Fischer quería el post-mortem, quería el análisis desde la jugada uno y Barca humorosamente le dijo tengo mujer e hijos que los va a alimentar tras mi prematura muerte. Muy agotado después de esa lucha con Fischer. Bien conocido por ese virtuosismo de los caballos en el final, pues como decía antes, Karpov los cambiaría para no tener que pasar por esto. Bien, aquí vemos alguna foto del joven, ya un poco más maduro, y está enterrado en Hungría, creo que en Budapest. Pero lo tengo que comprobar. Bien, pues esta ha sido la partida. Estas son mis anotaciones, esta me ha llevado un poco más. Empiezo aquí, luego he marcado cosas importantes. No sé si se verá bien o no, seguramente no se lea, pero se entiende un poco cómo se trabaja esto, en mi caso. Y llegamos hasta aquí. Vemos que hay algún análisis de la partida. También me gustó dibujar el diagrama, creo que lo merece un dibujo esto. Y este ha sido el trabajo. Bien, si os gustó la partida, pues nada, os podéis suscribir, os podéis darle al like, lo podéis compartir, a ver si así le llega a más gente. Y bueno, para que este trabajo sea compartido lo más posible. Y nada, pues hasta el próximo vídeo y espero que haya sido instructivo.